¿Qué es la demanda que se está debilitando? A su nivel más rápido, más fuerte desde 1980 y también de México, Brasil y Canadá que también están aumentando su producción y que hoy en día lo que se estaba dando antes, que se estaban neteando tanto la oferta como la demanda, hoy en día la oferta superó por más de 2 millones de barriles por día a la demanda y eso ha generado que haya una fuerte corrección en el precio internacional de los petróleos. Si bien hay algunos países dentro de la OPEP que quieren recortar la producción para generar un piso en los precios, hay otros países que no están de acuerdo con eso. Por ejemplo, uno es Arabia Saudita, al contrario, que aumentar la producción para ser más competitivos. Como Estados Unidos antes dependía a razón de un 60% de lo que consumía era en base a importaciones de petróleo, hoy en día con el tema del fracking, del Shell Oil y del Shell Gas, su independencia es mucho mayor. Por ende, lo que está haciendo hoy en día Estados Unidos no tanto importa sino exporta. Para esto, Arabia Saudita tiene que aumentar la producción, ser más barato y ser más competitivo a nivel internacional. Es por eso que, como aumenta la producción en Estados Unidos y aumenta la producción de Arabia Saudita, bajan los precios de los combustibles y de los petróleos. Tenemos la reunión del 27 de noviembre de la OPEP, que es en Viena. Se espera que haya un recorte de entre 300.000 y 400.000 barriles, hasta 500.000 podría llegar a ser el recorte. Eso podría generar un sostén en los precios. Igualmente va a ser difícil que el Brent alcance los 100 dólares el barril, por ejemplo, que es algo que está pidiendo Venezuela o Libia. Creemos que va a alcanzar un promedio, va a cerrar el año entre los 85 y 87 para el Brent y el WTI debería andar entre los 79 y 80 de acá a fines de diciembre. Pero como un rebote, principalmente. Está muy sobrevendido y es el momento en el cual las fábricas, las plantas procesadoras, compran barato ahora para estoquearse y apuntar al invierno. En cuanto a lo que son los precios, sí. Vemos un pequeño repunte, principalmente en el caso del Brent, porque debería reactivarse más las economías asiáticas y también alguna europea. Alemania, que salió de una recesión. En el caso del WTI veo difícil que supere los 85 dólares el barril, porque Estados Unidos va a continuar extrayendo petróleo y eso va a generar que haya una sobreoferta que no está hoy en día equilibrada con la demanda. La demanda ha bajado, a pesar de que el crecimiento en la economía estadounidense es bueno, ha bajado producto a que hoy en día los consumidores están utilizando menos los vehículos. Eso ha pasado en verano, que no fue tanto la demanda que hubo estival. Y se espera que pase exactamente lo mismo a partir del 2015. Hay que estar atentos principalmente a datos macroeconómicos, datos económicos, datos de Estados Unidos. Ver si, por ejemplo, la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, sube la tasa de interés o no. Ver cuáles son las proyecciones que da sobre sus principales estados. Hace un par de días se dio las actas de la FONC y dijeron que casi principales estados que son industriales en Estados Unidos se están recuperando. Necesitamos ver que continúe ese crecimiento. Necesitamos ver que también incremente el ingreso personal de los estadounidenses. O sea, que tienen más plata, más poder adquisitivo y eso va a generar que haya más gastos. Y también va a depender mucho de la economía de China. Que el Banco Central decidió bajar la tasa de interés hoy para impulsar la economía. Hay que ver si va a tomar nuevas medidas o va a estimular más la economía para que se reactive el consumo interno. Y de esa manera vamos a ver al Brent quizás en los 90 y al WTI entre 80 y 85, pero para el tercer trimestre de 2015. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos!